¿Qué es el Título de la Exposición? 39 Décimos es el título de la exposición que resume el trabajo que inició José Alex Anco para este museo. Dentro del programa de residencias, José vino, estuvo en el museo y decidió hacer una pieza que está relacionada, vinculada a un proyecto de trabajo en el que él iba resumiendo cada 20 años toda su actividad pictórica, su actividad conceptual, sus vivencias y suponían un resumen artístico de dos décadas. La estaba trabajando en su estudio cuando falleció. Dejó el proyecto abierto, como le habíamos pedido, pero no de la manera en que preveíamos que él iba a abrir el proyecto. Pensábamos que él, como los artistas que trabajan para el museo, abren un proceso que es un proceso para el público, para que puedan experimentar. Se van a encontrar un proceso abierto desde el año 64 hasta nuestros días, hasta hoy, con las primeras piezas con las que inició su trabajo y en donde ya se prevé, ya está delante del lector, del espectador, lo que va a ser la estructura de trabajo de Alex Anco. José Alex Anco es un artista insólito, con unas intuiciones únicas, capaz de transformar en materia pictórica todos los materiales con los que ha trabajado y con los que ha encontrado, las fotografías, las digitalizaciones, las impresiones sobre papel Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!